Vamos a hablar de las visitas rutinarias al veterinario. Os queremos hacer un vídeo de cuándo es importante que acudáis con vuestro perro al veterinario. Fijaros porque ya tenemos un vídeo hecho de las urgencias, de cuándo hay que ir por una cuestión urgente. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo hay que ir rutinariamente al veterinario? ¿Cuándo debemos revisar a nuestro perrito aunque le veamos físicamente bien? Pues veréis, todos los perros se puede decir que por norma general deben acudir una vez al año al veterinario. Hacer una revisión donde le vamos a mirar el estado general. Aunque vosotros veáis a vuestro perrito que está bien, es posible que tenga alguna enfermedad o alguna patología que esté oculta. Y que realmente solamente un veterinario está entrenado o tiene los medios técnicos posibles para ver realmente cómo se encuentra el animal. Pero también es verdad que hay dos periodos en la vida del perro en las que esas revisiones son un poco más frecuentes. La primera de ellas en el primer año de vida. Fundamentalmente en los primeros tres o cuatro meses de vida, cuando el perro es muy cachorro. Cuando el perro es pequeñito, normalmente a partir del mes ya empiezan las visitas al veterinario. Sobre todo al principio para desparasitar y después para continuar con el programa vacunal que se adaptará a cada tipo de perro y a la región donde el perro se esté desarrollando. Y es el veterinario quien nos va a decir cuál es el mejor plan vacunal para vuestra zona y para vuestro perro. En la etapa de cachorro también es fundamental la desparasitación, tanto interna como externa. Pero es verdad que en la etapa del cachorro la desparasitación interna ocupa un lugar que es muy importante. Hay que hacer desparasitaciones seriadas y va a ser cuando más frecuentemente le desparasitemos porque es posible que lo lleguemos a hacer incluso cada 15 días. Porque la prevalencia o la frecuencia de encontrar parásitos internos en los cachorros es muy alta. Y por último el apartado de la alimentación también es un apartado que hay que controlar cuando son pequeñitos. La alimentación es especial cuando son pequeños y hay que controlarla. La mayoría de los fabricantes nos van a marcar unas pautas generales de alimentación, pero es el veterinario quien tiene que controlar si eso se está haciendo bien o no. Recordad que al final os diga un importante cuniconsejo. Otra etapa importante en la vida de los cachorros es precisamente cuando son mayores. Cuando se hacen viejitos las revisiones también son mucho más frecuentes. Cuando se hacen mayores los problemas articulares, los problemas respiratorios, los problemas cardíacos son muy frecuentes. Hay enfermedades que van muy ligadas a la edad y que aparecen en muchos perros. La insuficiencia renal, por ejemplo, es una de ellas y hay que controlarlo. Es muy importante controlarlos y chequearlos o hacer unas pruebas más específicas cuando son más mayores. De tal manera que gana importancia estas revisiones anuales que hay que hacer. Hasta tal punto que si encontramos alguna patología, que normalmente suele ser, os digo, os hablo de viejitos a partir de los 7 años, pero en verdad a partir de los 5 o 6 años dependiendo de qué edades ya hay que empezar a tener ciertas precauciones o ciertos cuidados. Como por ejemplo puede ser el de la limpieza, la higiene bucodental, la limpieza de la boca de los perros. Por tanto, la edad menos preocupante es entre el año y los 5 años. Con menos de un año y con más de 5 o 6 años ya en función de la raza, como os digo, revisiones más frecuentes. Y sin duda, mi consejo para este vídeo, sin lugar a ninguna duda, es que si queréis tener un perrito, que lo adoptéis. No le compréis, no fomentéis la cría, sino que vamos todos a adoptar perritos que las perreras están llenas.